Centro Democrático el criticó al régimen de Nicolás Maduro por imputación a María Corina Machado, alerta comunidad internacional. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que la líder de oposición del país vecino podría ser imputada por homicidio. En una entrevista del medio Últimas Horas con Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, el funcionario del gobierno de Nicolás Maduro criticó nuevamente a la dirigente opositora María Corina Machado. Saab, jefe del Ministerio Público, presentó lo que escribió como un resumen de un informe en la fiscalía ligada al chavismo, en el que se señala a grupos opositores, como súmate, de estar involucrados en la recolección de actas falsas para cometer el fraude, según indicó. Asimismo, comentó que María Corina Machado y otros líderes de la oposición podrían llegar a ser imputados por homicidio. Ante la aseveración de Saab, el partido en oposición Centro Democrático escribió en su cuarto oficial de X que esa acción de la tiranía es otro intento de Nicolás Maduro para neutralizar a María Corina. En su mensaje, el Centro Democrático destacó las acciones de María Corina Machado y las calificó como una lucha para recuperar la democracia y la libertad en el vecino país. De igual manera, lucharon a la comunidad internacional frente a la posible imputación a la día de la oposición venezolana. La dictadura de Nicolás Maduro sigue con sus intentos falaces de neutralizar a María Corina y su lucha incesante por la recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela. Fiscal venezolano dice que imputará a María Corina Machado por homicidio. Alerta, comunidad internacional, expresó el partido político por medio en su cuenta oficial de X. Quintreo Sumate, quien organizó Sumate, la innombrable que se ha autoproclamado líder cuando sabemos hoy por hoy que los venezolanos la responsabilizan de todos estos muertos que han sido asesinados en situaciones que no pueden calificarse de protestas, comentó el fiscal venezolano en aquella entrevista. Con respecto a la imputación, comentó en el medio antes mencionado que en cualquier momento podría ser cualquiera de ellos responsabilizados como actores intelectuales de todos estos hechos. Estas declaraciones de la fiscalía también fueron criticadas por el senador Mauricio Gómez del Partido Liberal Colombiano, que las calificó como un ataque contra la líder opositora María Corina Machado y un intento de represión. Asimismo, se preguntó si el presidente Petro continuará manteniéndose en un silencio que podría considerarse cómplice ante estos acontecimientos. Estos bandidos pretenden imputar y capturar a la líder opositora María Corina Machado con acusaciones publicadas. Este ataque es un claro intento de represión y un abuso del poder que no puede ser tolerado por ninguna nación. ¿Será que el presidente Petro seguirá firme con su silencio cómplice ante estos hechos? Amanecerá y perejo, escribió el senador liberal Mauricio Gómez por medio de su cuenta X. Sack comentó en la entrevista de Últimas Noticias sobre las elecciones primarias de octubre de 2023, indicando que las investigaciones de la fiscalía revelaron información acerca de un número de votantes que nos superaban los 400 mil. Además, señaló la desaparición de las actas de votación y la supuesta manipulación en el conteo de voz. Es importante que más allá del daño que les hicieron a las universidades, a las estaciones de policía, mostrar caso por caso de estos lamentables hechos, tengo 25 casos documentados, comentó el funcionario del chavismo. Tarek William Zapp, además, aprovechó el espacio para criticar a la oposición al poner en duda la autenticidad de las actas electorales presentadas por la Plataforma Monetaria Democrática, las cuales declararon a Edmundo González como ganador con el 67% de los votos en las primarias de octubre de 2023. El fiscal del vecino país afirmó que las actas presentaban firmas idénticas y estaban escaneadas de manera ilegible y borrosa, lo que las hacía ilegítimas. Por otro lado, en Venezuela, los líderes políticos, un sacerdote y un abogado fueron arrestados en incidentes diferentes. La oposición y diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron estos hechos el sábado, considerando los actos de represión contra cualquier crítica de la elección del presidente Nicolás Maduro.